ay dios mío no venirse don toño ya por buenas tardes buenas tardes y ya paul pasó que levantas con vos camión yo solo barriendo me mantengo no me mantengo sucia la casa ay dios guarda no quiere ser más moreno lo que es no porque yo viento ante ello cuando va a venir gente pero me pongo barrer así pero este yo hoy no hoy no voy con el gusto que me lleve para allá no porque hoy le tengo este el dinero recogido todo y la prima a la prima y lo tengo todo reunido pues voy yo no voy a ir con usted porque a mí yo le dije que el día que a mí no me gustaba eso también lo hice por necesidad de ir mira y te lo dejo y sigo viniendo otra vez no pero puede buscar a alguien otra persona para que le quite los vicios que tiene usted es sinvergüenza no sinvergüenza la persona que no me pague pero bien bienvenido al rumbo de la oscuraleza que cuando uno quiere vaya entonces va a acabar entonces entonces ya no me va a andar molestando no ya le pagué ya no me va a andar molestando ahí lo vienen a traer por aquí en el avión voy a seguir barriendo mejor y ahora si yo te hiciera un tiro arriba o saliera conmigo y de escondida no yo no soy de las mujeres es que no es por eso hombre si la gente te va a preguntar diré que yo soy tunquero hombre patiéndose cualquier cabrón o veniren otra vez yo tiene tunkos no yo no estoy para eso ya apague la lengua ya mejor me voy a seguir barriendo hay que le vaya bien por ahí está el camino ya lo conoces híjole, la verdad me puede que solo me dejaste con las ganas ahí nos vemos buenas don Toño buenas vaya que estás algo puntual o ah pues sí yo me alegro fíjate que seas puntual fíjate pues como le dije que a veces él estaba reuniéndole el dinero y pues aquí lo tengo ya o palabra es palabra o sea así es imposta mira este dejemos unos días más hombre no hombre día ya no a mí me ha gustado estar así echándolos al rifón ¿y está? cuéntelo ahí si está mamita chula yo te voy a dejar otros días más hombre y no te voy a cobrar que vale el dinero otro día más dice si hoy yo te voy a decir que todos días más no mamita chula se nos va a dar mamita chula tome su mamita chula y cuente el dinero mejor o sea así hombre cuéntelo no me guste un gran sinvergüenza ¿y por qué va a ser sinvergüenza yo a usted? ah ya le estoy pagando yo la deuda que yo le pedí que me prestara y ahí sale dinero y ahora me está tocando no hombre sinvergüenza es que yo no le hubiera prestado el dinero pero la verdad que mire aquí los dos salimos ah pues ahí que le vaya bien muchas gracias oiga si hombre ahí ya sabe que cuando quiera pistillo y me busca allá viene don toño ya rato de estar esperando este señor aquí que bonito tienen ahí bien limpio eso si vale la pena oye don toño por qué estoy esperando y eso usted ahí con su permisito que me voy a acercar no hombre que le tenía el pisto así no ay esto es ni del vayo mire pues gran poder de dios y por qué es la preocupación del pistillo porque hay que pagar porque no hombre si viene diciendo usted la voluntad de prestárselo a uno uno tiene que entregarle el cabalito como usted dijo o sea es que no falla no aquí no no falla entonces usted va pues mire yo lo veo que es algo grande de mano ah eso si así me han dicho que es algo grandecito pues puya mano la cuarta es grande si ya se ve uno no miente la mano imagínese como dijo aquel para que si midiéramos las cuartas le sigo le salgo ganando es que si se ve bastante ah no y golpide conmigo no mire pues yo antes de todo eso yo veo que usted es bastante responsable y pagó cabalos la fecha especial ahí estábamos pendientes y mire ya que andas sigo con la curiosidad que bien grande no hombre y puede jugar bien todo eso usted pero no se preocupe mire esto usted sabe que mire los dedos gruesos de la voz su hijo es más delgado pero viene al curo con la mano mire que bien grande hasta bien así bien pesado todo que me otra vez me quiste ah si me voy a tocar para acá me hago por ahí mira ahí tengo una propuesta yo te preste el dinerito echémonos una salita así a donde vos me has dejado así como que andas picado como cuando el conején empieza a hacer tan chinol y así estoy yo hombre si yo por pena no le decía pero que fuéramos que fuéramos algún lugar por ahí pues vos te gustó ah no hombre que yo la curiosidad que como le veo todo así bien yo siento que de todos lados es bien grande pues ve ay vos me has puesto que pensarle a la hora que vos querás y ahí no te vas a mantener vos sufriendo así por dinerito pues digamos un dinerito ahí te vas a tener ahí seguro date pues ya me voy a meter esta cosa aquí en la boca no me metes todavía si para eso hay tiempo para eso hay tiempo entonces vamos pues vamos pues ya que estamos aquí de un solo aprovechemos ah chis vaya pues no perdamos tiempo ya ya ni hayamos por donde agarrar recién me voy a lanchona mira si vos te llega a decir algo la gente como yo me dejé con el marido no hombre ya ver no estoy cogido pero le duelen algo los pies hola don Antonio ay a usted lo quería ver mire así no si quería pues cerrar ya trato con usted que ya el dinero ya se lo tengo y pues creo que estos días ha estado una pena yo que me he dormido ha podido sabiendo que yo le debía ese dinero ay yo pensé que soñando con otra persona había estado usted sabe con jarana bueno yo no sé verdad como usted tiene dinero huevo yo sé que cuando yo debo un dinerito así lo mismo me pasa como cuando uno come pitos que le da sueño si bueno es bastante pero gracias a Dios pues mi tío me mandó un dinero de los estados unidos ah de los united si porque igual como trabajo todavía no tengo pero primero día ya más voy a trabajar a pasar esta época que siempre pasa si ve cuando usted quiera ahí se echa una tazada de leche cabra pero si le tengo su dinerito pues le digo ya se lo le cuente lo están haciendo yo confío en usted como yo así y hay que dar y la verdad se lo agradezco a usted hermano Antonio confiado en mí verme lo prestado me pidieron de mucho suplir la necesidad que tenía ya quedé pues gracias a Dios desahogada de las haranas y luego ya con usted así que muchas gracias yo también le agradezco porque usted es buena persona le paga bueno no me voy a estar criticando la gente oye es que bien vamos